Estamos muy contentos de recibir la visita del doctor Pedro Goyochea, que es el asesor general de gobierno de la provincia de La Rioja, y bueno, se acercó en el día de la fecha para conversar sobre experiencias que están llevando a cabo en la hermana provincia sobre la reforma de la constitución. Recién el doctor tuvo un encuentro con el gobernador Raúl Jalil, a quien le transmitió los saludos de su par de La Rioja, y bueno, también estuvieron conversando de las experiencias que están llevando adelante en la hermana provincia. Doctor, bienvenido a Catamarca. ¿Cuál es la experiencia, cuál es el trabajo que se está haciendo en La Rioja? Bueno, la verdad que siempre es un placer llegar a la provincia de Catamarca, porque nos hermanas no solo los aspectos culturales, sino también desde un punto de vista los vínculos históricos, especialmente lo relacionado con la reciente beatificación de Fray Mamerto Esquiu, y también, por supuesto, con Felipe Varela, con el cual compartimos, digamos, el mismo espíritu de unión latinoamericana. En este sentido, bueno, con el doctor Nicolás Rosales, hemos intercambiado una serie de mensajes y también de experiencias que están vinculadas con el manejo de las asesorías generales de gobierno de ambas provincias. Y en este sentido, bueno, el gobernador Ricardo Quintela me ha transmitido que le transfiera al gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil, sus saludos cordiales en este contexto de ir fortaleciendo todo lo que es la región norte del país para posicionarnos en un contexto nacional como una vía no solo de desarrollo institucional, sino también económico, cultural e histórico. Y en ese contexto, la provincia de La Rioja viene avanzando hace tres años sobre un esquema de reforma de la constitución de la provincia que ha cobrado en este año, 2023, en las elecciones recientes pasadas del 7 de mayo, la elección de convencionales constituyentes, quienes van a tener la misión de llevar a cabo la reforma que ha sido declarada como necesidad por ley el año próximo pasado. Y en este sentido son cinco puntos centrales que se le denominan núcleos temáticos, entre ellos está vinculada el tema de la perspectiva de género, la periodicidad de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y también la innovación en materia judicial, la posibilidad de designar a través del Consejo de la Magistratura al conjunto de los funcionarios judiciales por un periodo determinado y permitir que se vayan dando también los esquemas de alternancia y renovación en la función judicial, de la misma manera que sucede en los ámbitos legislativos y ejecutivos. Fortalecimiento de los municipios a través de la coparticipación municipal que se vaya institucionalizando en cada uno de los departamentos. La provincia de La Rioja cuenta con 18 departamentos, actualmente le rige una ley de coparticipación, pero en el contexto de la nueva reforma lo que se va a establecer es un piso de distribución entre la provincia y los municipios de la coparticipación primaria. Los otros aspectos están vinculados con los derechos de cuarta generación, especialmente el derecho a la conectividad, concebido como derecho constitucional a través de la cual el Estado va a garantizar el acceso a internet al conjunto de la población riojana. Y en estos aspectos también se proyecta sobre agua y energía. Y finalmente, una innovación también para el derecho constitucional provincial es la renta básica universal. Son estas herramientas que el Estado cuenta en diferentes contextos de emergencia para poder generar equilibrios cuando el propio mercado lo genera como aspectos desequilibrantes en la economía a nivel general. Así que en este sentido, bueno, junto con Nicolás hemos intercambiado una serie de conceptos que están vinculados también con la posibilidad que la provincia de Catamarca pueda contar con el material que tiene la provincia y por supuesto, analizar dentro de su contexto de autonomía las posibilidades de llevar a cabo también estos procesos de debate en torno a la constitución. Catamarca hace varios años que viene con el proyecto, pero finalmente por cuestiones políticas no logra poder reformar la constitución. ¿Qué cree de su experiencia que tiene que pasar para que esto se dé? Yo creo que hay dos aspectos centrales. Creo que Catamarca lo va a lograr porque también esta provincia nos guió en muchos aspectos, en definiciones de política en el marco de la región. Primero es lograr los consensos generales a través de los cuales se ponen de acuerdo los diferentes puntos que tiene que regir la constitución. Y el otro aspecto tiene que también ponerse de manifiesto la madurez en la dirigencia política para poner como prioridades las acciones que se deben desarrollar para la sociedad en su conjunto, porque siempre están las disputas partidarias que forman parte de la competencia en cualquier contexto democrático. Pero cuando las prioridades forman parte, digamos, de la madurez política de la dirigencia en cada una de las provincias, es lo que contribuye a lograr el bienestar general de cada una de estas poblaciones. Por eso la provincia de La Rioja, el tema de la reforma de la constitución lo viene trabajando hace tres años y los frutos los hemos tenido en estas elecciones en donde se han producido las elecciones y 36 convencionales constituyentes van a tener la tarea, nada más y nada menos que de la empresa mayor de la gestión del gobierno de Ricardo Quintela, de hacer realidad la reforma de la constitución.